La Cámara Nacional de Comercio Guanajuato tramitará créditos hasta por 500 mil pesos a los comercios de la ciudad, esto como una estrategia para incrementar la oferta de productos en los negocios locales. La dependencia estatal Fondos Guanajuato abre la posibilidad de acceder a créditos a cualquier comerciante para que den mantenimiento a sus negocios, pero en este caso será para comprar todo tipo de souvenirs y ofrecerlo a los miles de visitantes que estarán en Guanajuato Capital el 24 de marzo durante la visita de Benedicto XVI. Roberto Serrano, director de la Canaco Local, aseguró que es tiempo para que se realicen los trámites de solicitud de crédito y que el dinero llegue poco antes de la visita del Santo Padre. Lamentablemente nada más va a ser un día el movimiento y sin embargo sí va a haber derrama por todos los visitantes que vengan aquí a la ciudad, aunque sean souvenirs, algunos comen en restaurantes, compren en pequeñas tiendas, pero va a haber miles de visitantes. Los que tuvieran alguna necesidad de crédito, pues es tiempo de prevenir alguna cuestión a través de la Cámara de Comercio. Vinculamos con Fondos Guanajuato y les elaboramos la documentación que requieren. Nosotros les ayudamos a elaborar el proyecto, la documentación necesaria y el plan financiero que tienen que entregar para solicitar el crédito, generalmente tardan de tres semanas a un mes, entonces pues apenas es tiempo para los interesados se acerquen a la Cámara y los que consideren que requieren un capital adicional para comprar productos extra, pues es buena época para hacerlo. Hay desde 5 mil hasta 25 mil, 100 mil y en otros rangos hasta 500 mil, los más que se utilizan son los de hasta 25 mil y 50 mil. Para MB Noticias, con imagen de Víctor Torres, informó Toño Cano.